¿Cómo se nos invertirían? Cuando te has puesto que te llega la quitaria hasta el 50% o más por 100%. Los futbolistas al final nos la jugamos. ¿Cuál sería vuestro plan B? Si lo dices que lo sabe el cabrón. No sé, algo tiene que estar hecho seguro. Sí, de música... El Barcelona es una idea de juego y un fútbol muy cerrado. ¿Sabríamos qué es el Euribol? No lo sé. Me parece que es un error. No viene a darse de blanco por eso. El dinero no da la felicidad. En el mejor equipo estás, siempre te conformas menos de antes, ¿sabes? ¿Jugáis al FIFA? Siempre tienes que dejarte un colchón. Y a mí me gustaría iniciar un negocio. Si no tienes tu carrera. 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 ¿Cuánto crees que tienes en el FIFA 23 de media? En la hora de media. Yo pedí, yo pedí, pero el Cristal no quiso pues... Madre mía, tío. Nos han bajado, tío. Es como que esos tres entre ellos, ¿sabes? Llorar, de la risa. Puede escuchar lo que... ¡Oh! ¿Preferiríais 5 millones de euros? ¿O 5 años asegurados sin lesiones? Buenas tardes a todos. Empezamos el primer podcast de FINEZ con jugadores de fútbol profesionales. Y de hecho, mejor que empezarlo con jugadores que empezaron también en un mismo lugar. Hoy tenemos a Francho Serrano y a Jorge Lasfuey con nosotros. Jugadores de fútbol ya a nivel profesional y de hecho con una gran trayectoria. Pero no voy a ser yo quien diga eso. O no voy a ser yo quien haga spoiler. Sino que os pediría un poco que os presentéis a los dos. Si empezamos con Francho un poco. Hola a todos. Yo soy Francho Serrano. Como ha dicho Mar, jugador del Real Zaragoza. Y mi trayectoria, a diferencia de Jorge, que luego es contra él, ha sido muy limpia en ese sentido. Empecé como todo chaval en el colegio jugando. Enseguida pasé a jugar en el Oliver, que es un club que está en Zaragoza. Y enseguida, cuando empecé el fútbol once, pasé a jugar en Zaragoza en el Levines. Y he ido pasando categorías hasta llegar al primer equipo. Así que tampoco tengo mucho más que... O sea, no es una trayectoria muy difícil. Muy cambiante, tampoco, ¿no? Yo soy Jorge Lasfuey, tengo 20 años. Y yo también empecé en el estadio en Casablanca, que es un equipo de aquí de la ciudad. Y a los diez años también en el Levines, fiché por el Real Zaragoza. Y estuve tres años, hasta los trece años que fiché por el Barcelona. Y me fui a la Masía, que estuve allí seis años, hasta acabar la etapa de juvenil. Y entonces me fui a España, donde era la decisión de irme. Y me fui a Italia, al Napoli. Y ahora estoy allí en Nápoles. No sé si seguiremos por allí o habrá algún cambio, pero de momento estamos allí. Muy bien, muy bien. Nos vamos a tener pendientes de este tema. A ver qué nos va contando Jorge al respecto. Entonces, dos maños, que empezáis en un mismo lugar, en una misma ciudad. De hecho, los dos jugasteis en una fase de Zaragoza, ¿no? Y tenemos un jugador canterano, como Francho. Y luego tenemos a Jorge, que ha ido también visitando otras ciudades y otros clubes. Entonces, Francho, ya yo he estudiado un poco del tema y he visto entrevistas. Y así que, Francho, tú reconoces desde pequeño que te adoctrinaron, no casi, para ser del Zaragoza. Y pues al final terminaste también jugando en tu club. Pero, porque yo no sé tú, de pequeño, ¿qué equipo era el que te gustaba? Bueno, yo un poco como él. Siempre he sido el Zaragoza. De hecho, sigo siendo socio del club. Y... Ah, muy bien. Sí, sí. Siempre, desde que nací. Tanto yo como toda mi familia. Y bueno, mi sueño es algún día también poder jugar en el primer equipo. Uh, muy bien. Tenemos esta... ¿Ha quedado grabado? Sí. Ahora ya no te puede retractar, ¿eh? Sí, lo digo. Sí, sí. Muy bien. De hecho, tu hermano, ¿no? Eso es interesante porque... Claro, el hermano fue... Fue compañero de equipo. Entonces, súper... Bueno, una de las hazañas más bonitas que ha conseguido el Zaragoza en categorías inferiores, la hice con su hermano. Jugamos en Juvenes y ganamos la Liga. La Liga contra el grupo juvenil, que teníamos el Barcelona, teníamos el Español, el Nastic, o sea, el Mallorca, equipos que, pues... Son de nivel. Son de nivel. Son de nivel. Y además, al ganar la Liga, optábamos a jugar el Campeonato de España, que jugamos contra el FC Madrid. Entonces, ganamos la corte fina, jugamos la semifra contra la Z que ganamos, y ganamos la final contra Villarreal. Y, por eso, el año siguiente, Nacho ya no, porque pasaba de edad, pero yo pude jugar la UEFA Yaudíg, que era la competición de juveniles de la Champions Juvenil. Por así decirlo. Muy bien, muy bien. No, ¿no? Espera, es una buena unión, ¿no? Sí. Ahora estoy serrano. Pues, vamos a ver ahora, porque claro, hemos visto qué equipos os gustaban de pequeños, ¿no? Pero ahora creo que os mojéis un poco, ¿vale? Y de primera división española, si decimos de segunda ya sabemos qué equipo ha querido prancho. Pero, de primera división, ¿cuál es el equipo que os gusta más? ¿Cómo juega o a nivel que os sentís más identificados? Os sabéis, el español ya no cuenta. Pues, si ya no lo teníais en mente, ¿vale? Esto va a ti, Jorge, que vienes de la Masía, te gusta, ¿eh? Sí, sí. Pues, a mí la verdad es que obviamente tomo simpatía por el Barcelona, por todos los años que he estado allí. Pero bueno, sí que a nivel de juego, algunos de los clubes que, sobre todo esta temporada, me ha gustado más de ver, equipos como el Girona, la Real Sociedad, que hacen un fútbol bonito de ver. Porque a mí, yo soy muy aficionado y me gusta ver mucho el fútbol. Y la verdad es que son equipos que disfrutan viendo los jugadores. El Betis también me gusta verlos jugadores. Yo un poco lo mismo, y además que tú ves cómo trabajan esos clubes, ¿no? También, sí, sí. Y están haciendo las cosas muy bien. Y no es casualidad que, aparte de que porque juegan bien, estén donde estén en la liga, una liga tan difícil, estar en puestos de Champions, en puestos de Europa League, quedan en esas posiciones, dice mucho de ellos. Tanto como trabajan sus canteras, como trabajan su primer equipo, sus filiales. Y al final, el trabajo es un fruto. La Real Sociedad, el Betis... Al final, es una envidia sana de decir, ostras, están haciendo las cosas y cuando salen las cosas, pues luego todo a sufrir. Claro, los resultados. Entonces, es un poco también tener ese espejo, ¿no?, en ellos. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, ya que hablamos un poco también, todo relacionado con clubes, con el pasado y demás, quiero ahora también traer un tema a la mesa, que es un poco el tema de la cultura financiera. Ya sabemos que Finet, pues, es un proyecto que queremos llevar la educación financiera a la liga profesional de España. Vale, 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 vale. Espera, espera. Antes, déjame explicarte lo que es Finet. Visto, ¿ widi? ...y el proyecto de Finet. なるほど. Y Finete con el... Luego, con el proyecto de Finet. Project que Finet, cuyo objetivo es ayudar y enseñar a los jóvenes deportistas. FINET es un proyecto que queremos llevar a la educación financiera a la Liga Profesional de España, ya veremos en Italia, en el momento no hablamos italiano, pero bueno, podemos buscar el traducor, eso no hay problema, pero sí que me gustaría saber, por ejemplo, Francho, tú que has estado desde la base hasta profesional en el club, me gustaría saber un poco a nivel de cultura financiera, cómo es allí, si habéis recibido alguna vez alguna charla, si habéis, entre compañeros, si habláis de dinero o qué concepto hay allí de dinero. A ver, Zaragoza al final también es un club que ha pasado muchos apuros económicos y hasta tarde, comparado con las canteras o con otros clubes, hasta tarde no empiezas a ganar tu dinero. Ya no sé si es por eso o no, pero vamos, en mi caso y en la que creo que es la estructura del Real Zaragoza, no se ha trabajado mucho en ese sentido, se han priorizado otras cosas, como es normal, también al final se prioriza el ámbito deportivo, que es lo que de verdad va a dar dinero al club y lo que va a hacer mejorar a los jugadores, pero como hemos hablado muchas veces y como creo que el juego también está de acuerdo, creo que es una parte muy importante, porque en el momento que te llegan esos primeros ingresos, que al final tampoco estás acostumbrado, pues es bueno también tener un poco de nociones de qué es una nómina, qué es lo que te apretienen, qué es lo que no, qué es lo que te va a llegar, qué es bruto, qué es neto, poco también. Y claro, eso al final, la primera vez que te llega es nuevo, porque además, por desgracia, en lo que es la educación escolar tampoco se trabaja. Entonces creo que es una parte importante que sería bueno implementarlo en todos los sitios, porque tanto para el deporte como para cualquiera persona en la vida que yo, cualquier persona que trabaje profesionalmente, es que es algo esencial. Sí, sí, totalmente. Y de hecho, en tu caso, Jorge, me gustaría también hablar un poco de la masía, cómo esté en este sentido, porque he hablado con más gente de allí y me han dicho que hay veces que, bueno, que tela, que ha habido algunos jugadores o algunas ocasiones que... Bueno, sí, como ha dicho Francia, a diferencia del Zaragoza, en el Barça sí que desde, no pequeños, pero a partir de 16 años, que es cuando puedes firmar tu primer contrato profesional por edad, ya hay ciertos jugadores que se apuestan muy fuerte por ellos y ya empiezan a recibir cantidades importantes de dinero. Y en el Barcelona sí que es verdad que en la masía se hacen muchas charlas sobre muchos ámbitos, no solo financieros, sino sobre muchos ámbitos para intentar educar al deportista, pero tampoco específicamente te enseñan sobre la educación financiera y creo que algo muy importante que ha dicho él, que tampoco a nivel académico en los colegios tampoco se enseña. Yo creo que es una asignatura pendiente para todos los ámbitos y sí que es verdad que en la masía, pues, si empiezas a cobrar un dinero desde tan joven, porque al final es una edad que eres muy joven, si no, sobre todo desde casa, si no te ayudan o te inculcan ciertos valores al respecto, creo que puede ser peligroso porque claro, te ves en una edad tan temprana que no tienes ningún gasto, porque al final pues o vives en la masía o vives con tu familia y no sabes muy bien, te viene todo de golpe y te crees que además que va a ser siempre así, porque cuando, es verdad, cuando un jugador pega el boom, siempre parece que va a ser el nuevo Messi y ya está todo hecho, pero no es así. Entonces, bueno, creo que es algo importante y en este caso, el Finet, hacéis una gran labor que es al final para ayudar a los jugadores. Es que eso es lo principal. Exacto, naturalmente. De hecho, los jugadores, por desgracia, muchas veces en este ámbito, es como que siempre tienen que depender de terceros, ¿no? Y es como que el Finet, la intención que tiene es que no sea así. Que, mira, nosotros os asesoramos y tal, que por otras partes también lo hacemos, pero el hecho de dar esa educación para que el jugador no tenga que depender de otras personas, sino que él mismo ya diga, vale, esto es una buena opción o esto mejor no. De hecho, hay un tema súper interesante que ha sacado, que es el tema de casa, ¿no? Sí. Como ni en la escuela, ni en los clubes, ni nada, no se enseña sobre finanzas. Al final, quien enseña un poco el camino para tener una relación con el dinero es en casa, son los padres. Entonces, en vosotros, que de hecho chicos son unos chicos muy sensatos y a nivel, bueno, ya os podéis ver, a nivel de dinero también tienen mucha cabeza en este sentido, ¿cómo os ha influido vuestra educación en casa para poder tener esa conciencia, no? No tener la desgracia como otros jugadores de que, vale, pues llevo prendas de mi intermedio, por ejemplo. A ver, yo en mi caso es, tenía mucha suerte. Y yo creo que Jorge en ese sentido un poco también, al final, tener una familia que, pues, os ha dedicado a estar metido en el mundo, te da esa tranquilidad de que ellos te pueden echar una mano en saber frenarte en momentos, porque, como hubiera dicho Jorge antes, cuando te llega tu primer sueldo, y dices, wow, no, que he cobrado, la frase de he cobrado, he cobrado ya, he cobrado, he cobrado, he cobrado. Yo invito a esta, ¿no? Pues, claro, o sea, tener una familia que en ese punto te pueda asesorar y te pueda frenar los pies, y te pueda echar una mano, y ayudarte a lo que te he dicho antes, a leer tu nómina, a explicarte esto es por esto, esto es... Pero también, por otra parte, hay por circunstancias otras familias, pues no habrán podido tener una suerte, porque su familia no se ha dedicado a ese tema, o porque por circunstancias no se ha podido hacer, y también veo que por eso este proyecto es algo tan fundamental en todos los ámbitos de la vida, no solo en el deportivo. Y no sé cómo será en tu caso, Jorge, pero vamos, creo que yo lo que digo, tengo que tener mucha suerte, y vamos, creo que para los que no hayan podido tener esa suerte, incluso yo teniendo esa suerte, creo que esto aún así es esencial por tener una confianza ya directa y tener una relación directa con lo que es una empresa de verdad dedicada 100% a lo que es el trabajo financiero. Sí, yo creo que, bueno, al final venimos de familias bastante similares, y bueno, creo que si ya desde pequeño te ayudan un poco a ser sobre todo consciente, sobre todo consciente de que las cosas cuesta ganarlas y que al final todas las acciones tienen consecuencias. Entonces, un poco ganar esa noción de las cosas, de darle valor, no al dinero, sino en general al trabajo que estás haciendo. Claro. Y entonces, pues, creo que Finet ahí tiene una labor importante de ayudar a gente, incluso a nosotros. Yo me considero que pese a tener un contexto que me ha ayudado bastante, todavía tengo muchísimo margen de mejora, porque al final es un ámbito muy, muy extenso y complejo, y conforme te vas conociendo se va abriendo mucho más. Es que es mucho más grande, ¿no? Entonces, creo que siempre hay espacio para aprender más y para, en este caso, pues, adquirir nuevos conocimientos sobre la educación financiera, inversiones… Bueno, eso ya lo iremos tocando más adelante. Sí, luego ya os meteré caña en este sentido. Dicho, habéis comentado, pues eso, ¿no? Que en las familias y demás crecéis con un poco esa noción, porque, claramente, el jugador no es ese sueldo que va viniendo siempre, ¿no? Porque muchas veces las familias españolas que no ahorran, tienes el… Bueno, yo tengo trabajo con tico, ¿qué tal? Que yo hasta que me jubile, ¿no? Y que va bien, pues, tener ese sueldo, ¿no? O sea, los jugadores, por desgracia, es una carrera bastante corta, ¿no? O toda tu vida a apostar por un caballo ganador que, claro, si luego… Es que si no sabes bien luego, hostia, es jodido. Sí, es así, es así, es así. Esa es la parte fea del fútbol. En el fútbol tenemos la suerte de poder dedicarnos a lo que más nos gusta. Y al final es muy bonito y eso no te lo quita nadie. Pero como tú bien dices, llega a una edad muy temprana, comparada con las demás profesiones, que el chollo que digo yo se acaba. Deja de tener ingresos del fútbol y si no tienes tú un plan B, pues, o bien por tus estudios, o bien por tus aficiones, o porque has sabido gestionar bien todos tus ingresos durante ese tiempo, pues, un poco buscar, jugar entre esas tres cosas que creo que son las fundamentales para cuando se acabe esa carrera, sea lo más tarde posible, ojalá, pues, poder tener una vida tranquila. O sea, no tener que pasar apuros, no tener que pedir echar mano de otra gente… Claro. Tienes que estar adentro al merecido y seguir con una vida tranquila, que es lo que todo trabajador cuando se jubila lo que quiere, ¿no? Totalmente. Pues, un poco en ese sentido. Muy bien. De hecho, aquí quiero poner un poco ya más hincapié hacia el siguiente tema, que es más a nivel de, bueno, de sentimiento. Porque tú dices, no, ostia, esta es la parte más del fútbol, que arriesgas para ganarte en este sentido, en un lugar, tal… ¿Cómo se siente, en tu caso, por ejemplo, formarte en las canteras? Bueno, claro, desde pequeño… ¿Tú pensabas que ibas a ser profesional? Porque hay niños y niños, ¿no? Hay niños que… No sé, a mí me gustaría, pero no lo sé. Pero hay niños que dicen, no, no, yo voy a ser… Tal, ¿no? A ver, no sé en el sentido de yo voy a ser, porque eso no lo sabes, pero tienes que pensar en que algún día puede ser, y tienes que prepararte y dejar todo lo que no se debe hacer, o yo pienso desde la educación que he mandado, no se debe hacer para llegar a conseguir algo que es muy complicado, porque, además, nunca sabes cuándo llega la oportunidad, nunca sabes cuándo es el momento. O sea, esto es tan fácil como que un día te llame el entrenador del primer equipo a entrenar, lo haces bien, a lo mejor te quedas. O no, a lo mejor pasa un año, no te ha tocado, y por paciencia y por perseverancia, pues al año siguiente te toca hacer la pretemporada y lo mismo. O hay, yo no sé, están yendo malas cosas al primer equipo, necesitas mano de la cantera, te sacas lo haces bien. Al final también es dejar muchas cosas al lado, y es la parte también mala del deporte, nosotros tenemos amigos, y es que dejar de hacer muchas cosas, muchas fiestas que no vas, luego no se puede trasnochar, estás trabajando y muchas veces el verano, por ejemplo, lo pierdes, tienes un mes de vacaciones, pero ya en cuanto empiezas, hasta que no acabas, es muy difícil desconectar. Lo hablábamos antes, hablábamos antes como tema gracioso, pero que es así, es una realidad. Y eso yo creo que la gente tampoco es consciente del todo, del esfuerzo que se dedica en el fútbol, y todo lo que también te quita, que evidentemente nos merece la pena seguro, y vamos, confines, y yo estoy encantado de ser futbolista, y que se ha hecho mucho más daño. Muy bien, pues en este sentido, hablamos un poco de ese mismo tema, ¿cómo se siente el hecho de que confíen en ti? Mira, pues has estado con nosotros todo este tiempo, y te ponemos en el primer equipo, ¿cómo se siente eso para un baño? Bueno, a ver, sueño es un sueño, que creo que Jorge es igual, tuvo otra circunstancia, que evidentemente era muy apetecible, y muy normal que se decida hacer eso, yo no me pasó, entonces tuve que seguir mi camino en casa, y claro, tú vas subiendo peldaños, pues soñando con que algún día vaya ese momento, que es muy difícil, y evidentemente tú escuchas siempre por todos lados, que no te comas la cabeza, es muy difícil, vas durante el tema del colegio, siempre he sido un buen estudiante, pero los profesores ya te empiezan a decir, deja el fútbol, te dedicas demasiado, muchas veces pides cambios de examen, pides no sé qué, y te ponen malas caras, y muchas veces eso da rabia, y siempre te da bien por esa gente, y por uno mismo, al final uno desea una cosa y va por ella, y que mejor que para un zanagocista como soy yo, pues llegar al primer equipo, es que es, vamos, es el sueño que tienen todos, o sea, es, no sé, yo creo que entras a la cantera de Zaragoza, para ser un fútbol profesional, y si puede ser en casa, pues mucho mejor. Claro, claro. Ese es mi caso. Lo de la palabra es sueño, o sea, es un sueño. Sí, sí. Pues venido. Pues bueno, que sea para muchos más años. Eso es sobre todo. Y Jorge, en tu caso, de hecho yo soy de Cataluña, y en Cataluña, pues bueno, aquí nos vamos a venir, ¿no? El Barça es como, guau, es súper grande. ¿Cómo sientes que te llamen de la Masía y te pican? Escucha, vente a jugar con nosotros. Bueno, pues al final yo era muy pequeño, porque era muy pequeño, cuando empezamos a hablar con el Barcelona, incluso con otros clubes de España, yo tenía 11 o 11 años, que al final, joder, es un chaval. Pero bueno, cuando ya por fin llegó como la oferta definitiva, que había que o tomarlo o dejarlo, yo recuerdo que esto no se va a olvidar nunca, tuve una reunión con toda mi familia, y con mi agente, entonces ahí nos comentó la propuesta que había por parte del Barcelona, y vamos, todo el mundo lo tenía clarísimo desde el primer momento. Yo el primero, que tenía que coger ese tren, porque al final, como ha dicho Francho, son oportunidades que llegan contadas en la vida. Hay muchas puertas para los futbolistas. Entonces, bueno, sí que cuando eres tan pequeño, yo creo que no era consciente todavía de todo lo que iba a vivir después, pero una vez llegas al club, todo lo que te encuentras, las diferencias, sobre todo desde donde yo venía del Zaragoza, no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal, de salir de casa, irte a vivir a una residencia, con todos los chavales que sueñan con lo mismo que sueñas tú, que es llegar al primer equipo. Son compañeros y competidores, ¿no? Sí, sí, entonces entras en un contexto, ya desde bien pequeño, de competición sana por una parte, porque al final todos nos ayudábamos a ir hacia adelante, pero claro, al final también competíamos entre nosotros. Entonces, bueno, yo por ese sentido, creo que es una decisión que la volvería a tomar siempre y que me ha hecho crecer muchísimo en todos los ámbitos. Muy bien, muy bien, bueno, eras muy pequeño y alejarte de tu familia no debe ser nada fácil, ¿eh? Sí, al final es lo que te he dicho, era una decisión de todo o nada, porque era dejar lo que ha dicho Francho antes, de los sacrificios de todos los amigos, de la familia, tu hogar, porque al final cuando te vas a otra ciudad o a otro país también, te vas de tu hogar, que eso es algo importante, pero bueno, era una cosa que tenía clara y eso me hizo darme cuenta de que mi deseo por ser futbolista era lo que más me motivaba y lo que más me hacía disfrutar. Entonces, bueno, creo que eso es lo que me hizo que salir de casa fuera algo positivo y lo llevase de la mejor forma posible. Claro, muy bien. Y hablando también de este tema, o sea, pasas seis años en La Masía, ¿no? y luego te vas a Nápoles, o sea, te vas a Italia, otro país, que ahora ya no es cambiarse de comunidad autónoma, sino que es ya irte a otro sitio, a otro idioma, otro tipo de gente. Cuando se cierra el traspaso, ¿qué miedos te entran al tener que ir a otro país a jugar? Bueno, pues sinceramente tampoco tenía muchos miedos. Al final era algo que me apetecía. Yo tenía claro que si no continuaba en el Barcelona estaba muy abierto a cambiar de país, más que nada porque, como ya había salido de casa de pequeño y ya sabía lo que era, pensé que podía ser algo que me iba a ayudar mucho, también a nivel futbolístico, porque al final Barcelona es una idea de juego y un futbol muy cerrado, muy… que no se hacen muchos clubes. Entonces, al final Italia es un poco bastante al contrario, era un futbol que yo creo que a mí me podía complementar bastante por mi contexto donde había estado y bueno, al final el idioma pues lo acabas aprendiendo, la gente… pues al final hay gente buena en todos lados y creo que si vas con… si vas ya con una mentalidad abierta hacia todo lo que te vas a encontrar es mucho más fácil y al final el… lo que yo digo siempre, el idioma del futbol se habla en todos lados y eso es algo que te une estés donde estés. Entonces, por suerte también Napoli es una ciudad que es del sur de Italia, la gente es muy chava para adelante, muy abierta, con los españoles hay buenísima relación. Entonces, no he tenido ningún problema y a las que he estado muy a gusto. Muy bien, muy bien. De hecho, aquí tendríamos también otro tema de súper… bueno, un montón de rato, que es el tema más psicológico, ¿no? A nivel de contrato, un jugador… tranquilos, un jugador cuando llega a su último año de contrato, ese último año que… bueno, el que viene otra nueva o no, ¿cómo se siente esa presión? ¿Cómo… diríais con ese… no sé si llamarlo estrés, no sé si llamarlo… sería presión, ¿no? Yo creo que es… al final es un arma un poco de doble filo, ¿no? Yo… yo… por suerte, por el gracia, por ese arma de doble filo que digo, no he estado nunca en esa situación, porque con mi club, siempre… ambos hemos querido continuar juntos, entonces nunca he llegado a ese punto, pero en ese sentido, es como… como he dicho, creo que es un poco un arma de doble filo, en el sentido de que… pues te puede traer cosas buenas o cosas malas. Pues… eso ya es… luego depende del jugador y de lo que quiera cada jugador, a veces será bueno para su carrera o… o malo. Es que… yo tampoco te puedo decir mucho más, porque… o sea, no he estado en la situación, creo que Jorge sí, y en ese sentido a lo mejor puede explicar un poco más, pero creo que estará de acuerdo que es como un poco de doble filo, porque puedes tener la suerte de que te salga una oportunidad muy buena cuando hagas un contrato, o que a lo mejor… suele ser muy difícil que no te quiera nadie. Entonces… pues bueno… en ese, a ver que nos cuente Jorge. Así que estamos experimentando el sentido. me he encontrado en esa situación y sí que, como has comentado, es algo que obviamente lo piensas, porque al final es a lo que dedicas tu vida. Entonces, joder, te cambia mucho de estar en un club con un contrato de… imagínate que tienes 5 años en un club, pues quizás a nivel… sí, a nivel personal, a nivel de lo que hemos comentado, del hogar, de… incluso temas como el alquiler, por ejemplo, que es algo importante cuando te vas a otro lado. Si tienes pareja, pues la estabilidad de la pareja, de la familia, todas estas cosas son importantes. Y luego, obviamente, a nivel deportivo, yo creo que sí que puede llegar a ser, como ha dicho Francho, o una presión extra, o una oportunidad de hacerte valer y encontrar otras oportunidades, ya sea con el propio club para que te renueven o con equipos de fuera para que te puedan fichar y ir a buscar nuevos retos. Muy bien, muy bien. De hecho, ahora ya vendría una pregunta un poco más personal, ¿vale? Que… claro, el hecho de pasar de jugar un filial, imagino, jugar otras divisiones, cuando eres más pequeño, que, digamos, no cobras tanto, como en vuestra edad, a pasar a cobrar a nivel profesional del fútbol, eso, claro, debe sentar muy bien, imagino, pero también tiene que ser a veces difícil de controlar de Evo y de Mar, ¿no? En vuestra situación, ya sé que de Evo no sois personas de eso, sino que sois muy humildes, y eso es súper bueno, pero… ¿cómo habéis lidiado en esa situación? Pues claro, cuando tú tienes un contrato y se enteran que tienes un contrato del Barça o del primer equipo o no sé qué, oye, pues invitas tú, ¿no? Que joder, ¿no? ¿Cómo os sientan en el personal? A ver, eso pasa, es obvio, y nosotros creo que tenemos la suerte, pues como te hemos dicho antes, de tener una familia que nos ha educado bien desde siempre, y creo que además, a ver, eso es obvio que el dinero no da la felicidad, que es una parte muy importante para poder vivir tranquilo, es obvio, y cuando tú te ves, con lo que hemos hablado antes de la coña de, no, el tapago yo, de que hoy he cobrado el tapago yo, eso a veces pasa, pero creo que ambos estamos rodeados de buena gente, y yo en mi caso no tengo gente que se aproveche de mí, y yo creo que eso es lo más básico, lo más normal, y evidentemente con cabeza es lo que te digo, por si en un futuro pasa algo, tener un buen colchón y una buena vida para cuando acabe el fútbol, pues es también parte de esto, de cuando te llegan esos ingresos, empiezas a subir esos ingresos, saber gestionarlos, y no despilfararlos en gastar, pues en cosas que no, para mí, no merecen la pena, que luego todo respetable, pero hay gente que evidentemente, cada uno hace lo que quiere, cada uno hace lo que quiere, y si quiere comprar ropa, o comerse un coche, va a ser 3K, está en todo su derecho, y de hecho muchas veces hacer cierto de cosas no está mal, porque son caprichos que, por suerte también te puedes permitir, pero todo con cabeza. Luego hablaremos de los jugadores que no tienen cabeza, y que a veces hacen algunos gastos interesantes, en tu caso Jorge, ¿cómo ha sido ese proceso a nivel personal? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, un poco lo que ha comentado él, a ver, si tienes al final un contexto de personas y un entorno, que es tranquilo, que no se aprovechan de ti, o personas externas que intentan, pues siempre te entra mucha gente que quiere sacarte cosas, pero tienes que un poco saber diferenciar las cosas que son interesantes, las cosas que pueden ser nocivas, y hasta al final también un poco la madurez, y el hecho de ir año a año adentrándote más en el mundo, te hace ver también ejemplos de gente que tienes a tu alrededor, y aprender de ellos, para al final tomar tus pocas lecciones. Muy bien. Muy bien. Y de hecho, ya pasándolo más a nivel mediático, ¿se paran por la calle? Francho, por ejemplo, aquí en Zaragoza, que coño, eres maño desde siempre, ¿cómo es en este sentido? Pasear por Zaragoza, que es tu fío va... Es bonito, es bonito, no es que me avasalle, ni mucho menos, pero sobre todo son los críos, la gente que lucha por ser como soy yo, que yo era sus niños antes, entonces yo siempre de esa forma intento tratarles como siempre me ha gustado que me tratasen a mí, y como creo que se merecen. Al final son niños súper ilusionados, que te ven como una figura, que eres un ejemplo para ellos, y creo que es fundamental tratarlos como se merecen, que al final son chavales que tienen la misma ilusión, y no cuesta nada ponerles buena cara, además porque sientes que debes ponerles buena cara, y pasar el rato que haga falta con ellos. Y luego siempre están las personas mayores también, pero son más de mensajes. Comentarios. Comentarios. Muy bien, ¿eh? Si ya sí. Este año sí, ¿eh? Cosas siempre... Yo tengo la suerte de que siempre han sido positivo, pero en este caso también voy a atraer la parte mala del fútbol, que también creo que te lo voy a decir, que no todo es bonito cuando van mal las cosas. Yo he tenido compañeros que han sufrido de, pues, comentarios malos hacia ellos, y hacia gente tanto por persona como por redes sociales. Jorge, creo que, supongo que tampoco, pero yo he tenido compañeros que sí, y es una parte muy dura que... Bueno, que también hay que saber llevarlo. Entonces, bueno, yo tengo la suerte y siempre agradecido a la ficción del Zaragoza y al zaragozismo, y a toda la gente que me quiere, pero también, pues, aprovecho, perdona Marc, este mensaje, pues, para transmitir que es complicado el mundo del fútbol en todos los sentidos, y más por cosas así, que no todo es bonito siempre. Sí, sí. Estamos expuestos a muchas cosas y esa presión, muchas veces entiendo también a la gente, hasta cierto punto, pues, entender que el Zaragoza, además, es una ciudad y un equipo que, por circunstancia tal y como está, es muy exigente y se merece más de lo que hay ahora, pero es lo que hay, entonces, pues, bueno, es una situación complicada que es un poco tirada y afloja, que según cómo te toques, es duro vivirlo. Sí, en la tercera es muy fácil, ¿no? Que decíamos antes... Eso, no, pasasera ya, y no sé qué, y es que no corréis... Tenía que ser así... Sí, 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 si fuera yo el entrador... Claro, sí, sí, esas cosas... Y en Camp Barça, porque claro, la ficción del Zaragoza no lo sé, pero la ficción del Barcelona, madre mía, es... O sea, yo creo que... Bueno, yo en mi casa han sido siempre culés, ¿vale? A día de hoy soy mucho más abierto a otros clubes, si hay alguna proposición perfecta, ¿vale? Pero, claro, en Barcelona los culés es cuando se gana, es... Vale, es que ya es lo que debería que haber sido, y cuando se pierde, hostia, es que todo es fatal, ¿no? ¿Cómo a ti en Camp Barça, por ejemplo, te paraban alguna vez y tal? Por lo que ayer no te conocían... Bueno, a nivel individual, yo creo que no. O sea, a nivel de Jorge la estoy, no. Obviamente, cuando llevas la camiseta puesta, eres jugador del Barça. Entonces, como yo he estado en categorías inferiores, era... sí cuando íbamos a torneos, sobre todo fuera de España, que al final el Barcelona es una marca mundial, la gente nos paraba, pero por lo que te digo, por el hecho de ser jugador del Barça, no por mí como persona. Y a nivel de lo que has comentado de la presión del club, sí que conforme he ido subiendo categorías, también por compañeros más mayores, he visto que el entorno es muy, muy exigente y se va notando la presión. Claro. Lo que ha comentado Francho de, hostia, no ganamos, hostia, hemos ganado pero no hemos jugado bien, que eso... Sí, sí, en Camp Barça también es así. Claro, hay que convencer también con el juego. Entonces, eso son cosas que conforme te vas haciendo mayor, vas notando que es una presión extra, que bueno, hay jugadores que se la toman muy bien y que les sirve como motivación, pero también hay casos extremos de gente que, pues por alguna actuación, que obviamente todo el mundo juega para ganar y para hacer lo mejor posible. Pero hay partidos que por lo que sea estás peor y la gente a veces se ceba en exceso sin motivo, porque se piensan que hay barra libre con los jugadores, pero al final somos también personas y tenemos familia y que hay días que, pues que quizás por lo que sea no has estado tan bien o que tienes una molestia y quizás no has podido estar al nivel que sueles estar. Entonces, eso hay gente que no lo contempla y lo que hemos hablado de que todo el mundo es entrenador desde el sofá. Pero bueno, creo que eso es algo que hay que aprender a convivir con ello, porque llevas en la ciudad toda la vida, entonces creo que cuanto antes te sepas un poco... Yo creo que hacer oídos sordos a este tipo de críticas que al final no son constructivas, son más destructivas, pues es mejor. Vale. Es una buena reflexión, ¿eh? Pues, ahora ya dejándote más tan serios, ¿vale? Ya vamos un poco más al suquillo, ¿eh? Suquete. Suquete. Que decimos en Cataluña. Empecemos. Empecemos. Ahora empezamos. Ahora hablando en serio. Desde que sois profesionales, ¿veigáis más o qué? Desde más redes, tal, o por la calle, o alguna fiesta... A ver, yo creo que somos chicos centrados en ese sentido. Yo por lo menos, ¿eh? En ese ámbito no lo conozco nada más. Había que ver, ¿no? Sí, habría que ver. No sé. Hay un tubo que me dicen que es muy bonito, que ya... No. A ver, es evidente que te contacta más gente básicamente por quién eres. Yo, en mi caso, tampoco he querido dar igual a ese sentido porque no me gusta. Uh-huh. Eh... Siempre he solido tener pareja porque creo que es algo que me gusta y porque estoy con la persona que yo quiero estar y porque me da esa estabilidad que yo quiero. Y creo que en ese caso yo soy así y nunca he usado eso para... ¿Cómo? O sea, para conquistar a alguien, sino para aprovecharme de eso. Sí. O eso, creo. Sí, mejor. Me estaba viendo Mirbea, a lo mejor le dice, todo lo contrario, sí, me utilizaste. Yo supongo que no, supongo que no. Se va a ver que nos cuente Jorge. Sí, sí. Se ha aprovechado un poco de la marca. No, yo al final, un poco lo que ha comentado Francho, de que al final se te acerca gente por quién eres, no por cómo eres. Y eso es algo que no me gusta nada. O sea, yo quiero que la gente que esté a mi alrededor esté conmigo por cómo soy, no por quién soy. De hecho, esto me di cuenta desde que fiché por el Barça los primeros años, que yo quería a mi lado gente que estuviera con el Jorge Persona, no con el Jorge futbolista. Entonces, todos estos conocidos o gente que quiere estar cerca tuyo, que siempre se… A mí cuando detecto esto es cuando alguien que siempre me pregunta preguntas de fútbol, de compañeros, de que quieren siempre cotillear, estas cosas. Sí. Yo intento huir de estos ámbitos porque al final es gente, lo que hemos dicho antes, que no interesa, que no… No aporta. Y entonces tampoco creo que me esté rodeando o que me esté acercando a este tipo de gente, incluido las chicas, que al final… Yo no tengo pareja, pero también porque al final viajando y tal es complicado, por las distancias es complicado asentarse. No como Francho, lo llevo aquí toda la vida, entonces ya… Ya está casado, Francho. Ya está casado con el Zaragoza, eh. Vale, vale. Para casarme, me quedan quedan quedado. Soy joven. Vale. Y… ¿Españolas o italianas? Si no quieres contestar no pasa nada, pero bueno, es… Bueno… Depende… No, pues al final es lo que he dicho antes. Por suerte o por las gracias son dos culturas muy similares. Y sí que es verdad que en Italia, pues como aquí las italianas, pues está muy valorado un español y es como un poco que se sale de la norma, ¿no? Pero bueno, al final… Si conectas con alguien, yo creo que da igual la nacionalidad o el lugar de presencia. Es como pues catalanas o aragonesas. Mira, conocerás una catalana que te guste y una aragonesa que también… Es que sí, vamos a dar. No se lo preguntamos a Francho. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos ahora a hablar más, ya no de ejemplo de… bueno, de chicas y demás, sino más a nivel de jugadores. Eh… ¿Qué jugadores para vosotros son un ejemplo a vuestro juego? Es decir, vosotros desde vuestra posición decís… ¡Hostia! Bueno… Es que le gustaría… O mi ejemplo es tal, porque ha conseguido tal cosa, tal cosa, o se mueve de esta forma, o hace esto… ¿Quién serían vuestros ejemplos a nivel de juego? El mío, que no juegue… Que yo ya he visto jugar, pero que ya no juega es Xavi Alonso. Y que actualmente juegue, pues… a ver, te puedes decir… Pedri me gusta mucho cómo juega y mira que es más joven que yo. Compartido, espero, con él en la… La sub-19 española y… Ya tenía mucha buena pinta y mira dónde está ahora. Tiene mucho fútbol todavía. Modric, Toni Kroos, eh… Cualquiera de los centros de batalla mundial. Iniesta, Xavi, Busquets… Gente que son diferenciales diferentes, que han hecho que el fútbol… Han hecho un cambio en el fútbol, en la época sobre todo de Guardiola. Ahora ya, pues el Can Barça tuvo ese problema que… Es así, que es así, con el cambio. Esa esxenal. Oliva tuvo mucho la culpa de eso. Oliva tuvo mucho la culpa de eso y… Y… es complicado ya volver a ver algo así. Y ahora hablo ya como aficionado español de la selección y del buen fútbol… Será complicado ver algo así. Entonces, yo… es que me puedo quedar con cualquier futbolista que haya disputado ese mundial, que formado parte del Barcelona y tanto del Madrid, que ser de las tres Champions seguidas. O sea, equipos que tenían jugadores. Hacen hecho historia. Sí, sí, han hecho historia, en la talla mundial es que… Y bueno, al final son mediatorios que comparten posición conmigo, claro, y yo soy mediatorio también. ¿Y en tu caso, Jorge? Pues yo desde pequeño, el jugador que más me ha gustado siempre y me ha llamado la atención ha sido David Silva, que además también es zurdo como yo. Y es un jugador que... No, lo he hecho antes de la Real, también por él, que ahora está en la Real. Y claro, es un jugador que he seguido siempre. Y otro así, por salir un poco de la norma internacional, es Gundogan. Bueno, ahora ha fichado por el Barça, pero es un jugador que siempre... Bueno, estos últimos cuatro o cinco años, sobre todo por el rol que tiene él en su campo, o sea, en su equipo, por dónde se mueve, que es muy llegador, también me gusta mucho y me fijo en él. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora hemos hablado de a nivel de jugar, pero una vez se termina la carrera, hay jugadores que siguen teniendo ingresos, no tiene por qué ser por el fútbol, sino por otras cosas, y hay jugadores que no. Y entonces hay jugadores que terminan su carrera y que, pues bueno, luego tienen que trabajar de algo que no les guste, o lo que sea, ¿no? ¿Cuál sería vuestro ejemplo a seguir a nivel de finalizar la carrera y tener total tranquilidad? A ver, yo no sé, no sé si conozco a alguien que haya podido gestionar mejor las cosas. Imagínate, él su gestión ha hecho muy pública en muchos sentidos, que es Gerard Piqué. Yo creo que Gerard Piqué, no sé si Jorge está de acuerdo conmigo, vamos, yo creo que me está preocupado. A ver, sentí más cosas que son interesantes a la gente, yo creo que además es un chico que ha tenido desde muy pequeño eso en la cabeza, además ha tenido ingresos muy grandes, y bueno, pues hay otros ejemplos que se han arruinado, y este es un caso muy claro de que no sabía hacerlo muy bien, y pues seguramente pueda vivir tranquilamente toda su vida, y encima disfrutando desde fuera, y siendo él el dueño y jefe, y el creador de muchas cosas que ahora mismo están siendo súper importantes en la vida de mucha gente, como por siquiera de la semana de King League, con muchas cosas. Sí, de hecho, Finer existe gracias a que, bueno, Piqué, si estás viendo esto, tu Twitch con Ibai hablando un poco de que en la vida faltaba educación financiera, pues aquí estamos para que nos contactes y hablemos un poco, porque fue precisamente a mí por lo menos me pusisteis el vídeo de la presentación, siempre ponemos tu vídeo, el vídeo de Piqué, porque realmente es un ejemplo clarísimo de un jugador que puede que no haya ganado ganas de oro, puede que no haya sido el jugador que más ha cobrado, pero sí que es el que ha trabajado muy bien lo de fuera. Polémico también, polémico, pero eso también ha ido bien para el marketing, se ha salido vender bien, a él le gusta eso. Sí, sí, es un tipo de marketing de crear por animales, entonces siempre tienes el hate y el lover, ¿no? ¿Y en tu caso, Jorge? Pues mira, voy a decir un nombre que va a ser muy poco conocido igual, que lo escuchábamos en un podcast, y es Flaminí, que era un medio centro del Arsenal. Vale. Que hizo... Diría que ser extranjero, tío. No, pero que no, que me sorprende que no hablabas. Hizo un podcast con Bellerín, que Bellerín hizo un podcast, pues traía futbolistas y ellos explicaban un poco su vida más allá del fútbol. Vale. Se llamaba More Than a Footballer, y este explicaba que tenía una empresa de bioquímicos, me parece que era, y vamos, lo llevaba un poco de forma paralela, pero claro, la gestión que puedes hacer mientras juegas es mucho menor que una vez ya te retires. Y otro, que estaba en el Barça, es Brightweight, que este ya, bueno, ha salido públicamente, que tiene unos ingresos bastante más elevados por lo que hace fuera del campo que por en sí el salario como futbolista. Entonces, creo que son ejemplos de gente que ha sabido hacer bien las cosas, y también aprovechar esa posición que han conseguido por parte del fútbol para también gestionar su vida más allá del fútbol, que al final son muchos años. Claro, no, no, y tanto. De hecho, es impresionante que un jugador que está cobrando ya también una cantidad muy grande, pues obviamente no tanto como Mique o otros jugadores, pero muy grande igualmente, cobre más por lo de fuera que por lo de dentro. O sea, ahí te demuestra que realmente el fútbol es una pasión, que sigue haciéndolo, aunque no necesites el dinero. Bueno, pues hablando de lo de fuera, quería preguntaros si a día de hoy, imaginaos, Dios no lo quiera, tomamos juegos de madera, ¿vale?, ¿hay alguna cosa que os impide jugar?, ¿cuál sería vuestro plan B? O sea, podríamos decir, ¿a qué os dedicaríais si no estuvierais jugando a fútbol? A mí siempre me ha gustado mucho el tema del deporte en general. Yo tengo títulos de entrenador, ya por si acaso, para un futuro en cuanto, si quiero, ya nada más acabar, ponerme a entrenar, poder hacerlo tranquilamente. Pero también me gustaría, por ejemplo, a lo mejor, si quiero salir un poco del mundo del fútbol, pues entrar a tema de entrenadores, perdón, de profesor de educación física, algo relacionado, porque me gustan también mucho los niños, los chavales, pues no sé, pero algo seguro que relacionado con el tema del deporte, porque, bueno, me he criado haciendo, jugando al fútbol, me encanta el deporte, y no solo me gusta el fútbol, el fútbol me gusta, pero me gusta jugar y practicar mucho los deportes. Yo creo que por ese sector. Muy bien. De hecho, tú Jorge, ahora mismo estás estudiando, que Jorge ha venido después de un examen, o sea, un examen de derecho encima, así que yo pensaba que estaría un poco aturdido, pero el tío está ahí y se la sabe todo. ¿En tu caso? Pues yo, así de forma específica, la verdad es que no me he planteado una opción B a corto plazo, porque es lo que hemos dicho antes, al final te lo juegas todo al fútbol. Sí que es verdad que estoy estudiando la carrera de AD, entonces supongo que algo en relación a ello. Pero bueno, tampoco tengo una idea muy clara en mente, porque además soy joven todavía, obviamente el tema del deporte, el fútbol, siempre llama mucho, pero si fuese algo aparte o externo al deporte, algo con el tema de la gestión de empresas, dirección, que me gusta mandar, igual algo por ese camino. ¿En el equipo también te gusta ir a mandar bastante? Sí, sí, lo intento. ¿Eres el capitán pesado o...? Bueno, eso que lo digan mis compañeros, yo creo que le ayudo, le intento ayudar, esa es mi voluntad, ayudar siempre. Con el equipo hablas, pero luego con tus contrincantes, ¿eres traestálogo o no? Pues la verdad es que no, incluso a veces que me intentan a mí decir cosas, yo paso mucho del tema, más que nada porque creo que gastas energía en algo que... Sí que es verdad que se puede sacar provecho, pero yo de momento no me he especializado en el trust talking, igual ya en unos años cuando decía más perro viejo, igual Francho tiene algo más de experiencia en segunda y... Es el angelito, ya vine también de blanco por eso. Soy nombrado. Muy bien, muy bien. Pues ahora vamos a pasar a hablar más de un tema, vamos a envolver ya ahora la familia en el tema de finanzas personales, ¿vale? Ahora es cuando vais a empezar un poco a sudar, ¿vale? Que ha dicho Jorge que, hostia, para el examen de antes sí que ha estudiado, pero para el de ahora no. Vamos a ver un poco todo este tema, cómo lo lleváis. Pero también va a estar relacionado con cosas que pasan en el fútbol, ¿vale? Y de hecho, aquí os quiero poner un caso muy interesante, pero que también a la vez, para mí, hostia, me chocó mucho, ¿no? Yo recuerdo que estaba en el aeropuerto, que iba a hacer un viaje de negocios y demás, y miro eso que miras vídeos antes de subirte al avión y tal. Vi un vídeo de Neymar, no sé si lo habéis visto, pero que estaba el tío online, en Twitch, en directo, pues jugando al poker. Y el tío se apostó un millón de euros. Y, obviamente, cuando no te retiras a tiempo, perdió todo ese millón de euros. En directo, delante de miles y miles de personas, ¿no? Y el tío, lo que hizo, fue decir, no, no sé qué, pero se empezó a reír. O sea, estuvo, de hecho, tengo el vídeo grabado, y está un minuto riéndose de lo que ha pasado. No de rabelidad, sino riéndose de, hostia, he perdido un millón de euros, ¿no? En plan, ¡ah! ¡Qué bien que se ve para mí, ¿no? Sí, ¿no? Exacto. ¿Qué supone, no? O sea, no sé si habíais visto el vídeo. No, ya no. Yo lo pasaré porque tiene tela, de hecho, lo quiero poner en alguna presentación de cine y tal. De hecho, lo voy a poner aquí, en el vídeo, para que también desde casa se pueda ver. ¿Qué os hace sentir eso, como jugadores? ¿Cuál es vuestra reacción al ver algo así, que alguien hace eso, por ejemplo? Ya no es, yo creo que no es como jugadores, como, no sé, persona, que para Neymar seguramente un millón de euros no sea nada. Ahora mismo, ahora mismo, pues, obviamente, y seguramente al día siguiente lo ha recuperado, de la forma que sea. Pero claro, es un ejemplo que para gente que, como os hablantes, no tenga educación financiera o no tenga cabeza y se fije en Neymar como su ídolo, pues, evidentemente, no es el claro ejemplo porque es como que demuestra que cuesta poco ganar el dinero, que si pierde dinero no pasa nada, y más jugando en, no sé si era recta o en, no sé si era lo que has dicho. En fóquer. Entonces, pues, fóquer. En el sentido, yo necesito como personas un poco, un tanto, como que no transmite lo que, para mí, son los valores esenciales de cualquier persona que tiene sus ingresos y tiene sus, o sea, sus pérdidas de dinero y sus caprichos, pero cosas que, de verdad, unas cosas éticas y normales. Claro, claro, claro. Yo me quedo con lo que ha dicho al final de Caprichos, que igual, claro, el porcentaje de dinero que él dedica a sus caprichos, igual es razonable en cuanto a porcentaje, porque claro, la cantidad en un porcentaje con su patrimonio, pues claro, la cantidad ya puede ser desorbitada, pero sí que es verdad que es una persona que al final ven cientos de millones de personas y hacer eso, como has dicho, en directo, online, para todo el mundo, creo que deja mucho que desear. Pero bueno, al final, yo creo que también, por otra parte, tiene, sí que esto es verdad, tiene institutos y tiene fundaciones y tal, que ayuda a mucha gente. Entonces, bueno, por otro lado, también tiene su... Se le perdona un poco, ¿no? Tiene su... Yo creo que en su defensa también es normal. A ver, al final, yo creo que Neymar es un chico que ha ayudado mucho y seguro que no ha dejado el tono que ha podido a nadie de otro lado y al final es un vídeo que choca, sobre todo que choca para la gente, porque es un vídeo que choca mucho, pero también hay que entender que muchas veces, pues, todo el mundo se puede equivocar, no sé si lo he considerado una equivocación él, pero todo el mundo se puede equivocar. Y como te he dicho también antes, nosotros estamos mirando por lupa, cuando juega con otra persona y no pasa nada, aún hay ningún revuelo, pero como es Neymar y es un millón de euros, ya se ha creado un stock que es normal, es un coctel molotov, ¿eh? Claro, entonces, pues, en ese sentido, no lo comparto, pero también puedo entender y como dije, Jorge, al final, su abanico de ingresos y su abanico para el porcentaje que tiene para sus caprichos, que eso sería un capricho, tal mejor luego con el mismo directo que era un directo de Twitch, habría ganado... Al final, mejor era una inversión como para tener más gente, o sea, y al final, bueno, pero que, evidentemente, no es ningún ejemplo para nadie hacer eso. Sí, sí, totalmente. De hecho, hablando un poco de este tema, ahí voy a sacar aquí las perlitas, ¿vale? ¿Cuál es la locura más...? Vamos a empezar al revés, ¿vale? Porque si no, siempre empieza Francho y luego la respuesta de Francho es, no, yo igual que Francho. Entonces, vamos ahora a hacer los reyes, así te vas a mojar un poco más, ¿vale? Y ¿cuál es la locura más grande que habéis visto a nivel de dinero? Es decir, ahora decíamos lo de Neymar, ¿no? Obviamente, puede que eso de gastarse un millón en el casino, ¿no? Pero, claro, yo sé que, por ejemplo, tú, Jorge, con la experiencia que has tenido en la masilla y tal, ahí hay bastantes perlitas en ese sentido. ¿Cuál es la locura más grande que has visto? Sin decir nombres, ¿eh? No hace falta decir nombres. Ay, me pillaste un poco en frío, tendría que igual pensar un poco más, pero así, y a bote pronto algo que se pueda contar, pues, quizás, obviamente no diré nombres, pero ha habido algún compañero que, por ejemplo, haya hecho un viaje en el día a otro país para visitar a alguna chica, que, claro, eso, pensándolo, finalmente, es una idea de olla. Sobre todo porque tenemos partidos, entrenos, tenemos que descansar, como ha dicho Brancho, y la cantidad de dinero que te dejas viajando, cuando viajas, pues, con un avión comercial, no tanto, pero si vas a un avión privado, las cantidades ya son, obviamente, son más elevadas. Entonces, claro, estamos hablando de números muy altos, que, como hemos dicho, si es Neymar, pues, quizás, puede ser algo normal. Pero claro, no todo el mundo es Neymar. Entonces, sí, sí, esa es una de las que me choco más. Me dicen que tiran más dos tetas que... A veces, a veces, a veces, pasa, sí, sí. Ah, locuras, que cuando eres joven, te hacen gracia, y luego, con un poco de perspectiva, es... Claro, luego lo cuentas a casa, bien contento, ¿no? ¿Cómo te...? ¿Y por qué te veas, no? Sí, sí. ¿En tu caso, Brancho? A ver, yo, es que ahora, la historia de Jorge es mucho mejor de allá. Claro, claro. Yo, por circunstancia de Zaragoza, evidentemente, he tenido compañeros que han tenido, que tienen niños muy altos, y, evidentemente, yo he podido ver, pues, gente, con coches de, pues, eso, de precios altos, que, y luego, gente vestida de, con ropa, pues, como tú has dicho antes, prendan de mucho dinero, vestidos, pero además, no solo un día, sino ser repetitivo. Eso, eso es más. Ser repetitivo, eso ahí, va a ser muy normal. Yo, para mí, verlo es más complicado. Entonces, no he tratado con gente con tanto dinero, y cuando te has metido más en el mundo, pues, es más normal de ver gente, pues, eso, que repetidamente lleva ropa de lujo, de mucho dinero. Gucci. Sí, sí, Gucci, Gap, y todo eso, sí, todas esas marcas que hay de todos, no me lo conocerá. Y lo mismo con coches, y con, luego, muchas veces, pues, típicos detalles tontos, que a mí, para mí, no son útiles. Por ejemplo, el neceser, no da falta el neceser, o sea, para mí, de Louis Vuitton o de Gucci, creo que tienes neceser por 70, 80 euros, cargas, 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 cargas. Sí, son accesorios, sí, sí. Que eso ya, pues, eso, cada, lo que te digo, pues, eso, el capricho, es que, que a nosotros a lo mejor, pues, que nos lo podemos dar, pero que a otra gente no. Pero bueno, yo tampoco te puedo decir muchas cosas, porque en lo que te digo, no he vivido tanto como, o sea, en tanto dinero como lo he hecho mejor. Ah, ni que vi yo, y tampoco sé aquí. No, 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 pero... Porque, tío, que ahí está pintando como en Damasías vienen ahí los de Qatar, ¿sabes? No, pero me refiero a que desde pequeño, si tú tienes una sociedad muy pequeña, al final, desde muy pequeño, en fin, la gastas más, es obvio. No, sobre todo porque al final en el Barça te juntas también con gente que luego está en primer equipo, entonces... Y te metes en, a veces, un rol de vida que no es falso. O escuchas historias de gente y esas cosas, al final, se acaba, la gente se acaba enterando. Cuando se lía parda, la gente se acaba enterando. Claro, no, no, tera, tera. Seguro que hay alguna historia más que tera. Pero eso nos llevaría para rato, seguro. Detrás de cámaras. Sí, sí, detrás de cámaras, ya... Entonces, algo, bueno, de hecho este tema, precisamente, es por el cual nace el proyecto, y ahora pues voy a explicar un poco también cómo funcionamos y cuál es este, ¿no? Entonces Finet, al final, es un proyecto que lo que queremos es llevar la educación financiera a la liga porque no pasen estas cosas, porque esos jugadores son muy jóvenes, por desgracia, no tienen cabeza en este sentido, a veces no se les puede vigilar y cometen, pues, estas, bueno, estas cosas que en su momento hacen mucha gracia, pero luego lo piensan en frío y no es un muy buen ejemplo para los que vienen detrás, ni tampoco un muy buen ejemplo de bolsillo, ¿no?, para la gente. Entonces nuestra intención es eso, poder dar esa educación financiera desde que son pequeños, porque, gracias a eso, a día de hoy, el número de futbolistas y, sí, de hecho, futbolistas en la liga que terminan su carrera y estaban en quiebra es del 80%, o sea, es un número abismal. De hecho, por eso nuestra intención es, gracias a la educación, no a, sí, os asesorábamos tanto, no, no, sino, gracias a esa educación que damos y demás, pues poder hacer que ese número disminuya. Ahora, ya, tocando un tema como, bueno, de hecho, antes comentábamos un poco, tema de retiro, los jugadores que habéis conocido ya un poco más de veteranos y tal, ¿cuáles son los, podríamos decir, qué hacen para poder cubrirse y poder tener igualmente ingresos? ¿Qué es lo que más habéis escuchado? A ver, sobre, primero... Bueno, yo creo que aquí, Francho ha tenido más compañeros mayores. Ah, claro, eso es lo que hay que hacer. Tengo pocas experiencias. A ver, no se suele hablar tampoco nunca de, salvo cosas que se saben, pues, a lo mejor se conocen dentro de la misma ciudad, o porque dentro del equipo a lo mejor influye por algo, tampoco se suele hablar mucho del tema de lo que hace cada uno con su dinero, evidentemente, porque es algo privado. Sí, lo que sí que se hace es mucho, pues, dar consejos o ser muchas veces los que son muy sensatos y buena gente, en caso de Zapater, que este fue su último año anterior, era muy pesado en el muy buen sentido, sobre todo, pues, con chicos que venían de fuera, que muchas veces decías que tienes toda la tontería de un futbolista, ¿sabes? Pues, en ese sentido, él incidía y, sobre todo, pues, repitiendo, ten cuidado, que el dinero se acaba, no, estés en tonterías, pues, claro, esa chaval, lo que te digo, con cochazos, que dices, claro, te lo puedes permitir, evidentemente te lo puedes permitir, pero claro, has perdido, eso al final, comprarte un coche, casi es perder el dinero. Te puede gustar mucho. Entonces, en ese sentido, no tanto como saber qué hacen, que supongo que, pues, tendrán su forma de gestionarlo con su gente y con sus cosas, o a lo mejor no, a lo mejor luego son tapadera y les pasa como al 80% que has dicho tú antes, Dios no quiera, y es más un poco en ese sentido, pues, el más, yo lo que he recibido más es ayuda, que no tanto, o sea, ayuda en el sentido de consejos, conciencia de saber lo que, que saber lo que realmente hacen ellos, porque, en fin, es más privado y tampoco es cuestión de ir preguntando, oye, ¿tú qué haces con tu dinero? Porque van a la prima, ¿qué haces con la prima? Vale, de hecho, muchos lo que hacen, hay el resentimiento popular o la creencia, lo que hay que hacer es invertir en pisos, ¿no? Invertir en pisos, que luego te dan la renta, y pues, siempre un poco esta historia, porque es, digamos, la forma de inversión más antigua, la más clásica, sí, la de los 80, 90, tal, pero, de hecho, hay conocimiento de eso en los futbolistas, de hecho, una palabra muy importante a día de hoy con eso es el Euribor, ¿sabríamos qué es el Euribor, Jorge? ¿Me pillas...? No me la has estudiado, la del Euribor. No, esta pregunta, esta no entra segura. ¿Por hecho? Yo, es que a lo mejor digo algo ahí... No, no sé, no pasa nada. Algo que sea algo el tema de cambios de precios, por el tipo de mercado... No sé, algo tiene que estar con eso seguro. Sí, 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 va relacionado con eso y, de hecho, es normal que no lo conozcáis, ¿vale? Porque, de hecho, el 80% de la población a día de hoy en España no sabe qué es el Euribor, así que no os culpo por eso ni nada. Para eso también. Exacto, para eso, para enseñaros todo esto. El Euribor es el indicador por el cual se pone un precio de porcentaje a las hipotecas. De hecho, por esto a día de hoy las hipotecas han subido tanto porque han intentado frenar la inflación, aumentando los tipos de interés. El tipo de interés que se aumenta es el Euribor. Ahora suena un poco más... Vale, ¿sabríais más o menos en qué porcentaje estaríamos ahora de Euribor? ¿Cuánto estábamos antes? ¿Eh? ¿Cuánto estábamos antes? Antes estábamos bastante más bajos que ahora. Llegamos a estar en 2021 y ahora vamos a estar en menos 0,5%. Yo digo 12. ¡Hostia, Pancho! Se ha ido arriba. Si tenéis hipoteca, eso te va a bajar. Sí. 4 o 5, quizás. Vale, bien. Aquí ha ganado Jorge. De hecho, es ahora 4, si no me equivoco, 4,12 que ha subido. De hecho, gracias... Bueno, debido a esto, ha habido mucha gente que la hipoteca de pagar a 400 euros les ha subido incluso a 1.200 euros. Sí. Compañeros que pagaban 900 y han pagado para 1.300 o cosas así. 1.250. Con la tipo flexible, ¿no? La variable. La tipo flexible o... Sí, variable. Variable, sí. Es Euribor más diferenciado. O sea, el Euribor y te suman un más uno, más dos, depende del caso. Claro, hay gente que en 21 pusieron un Euribor más dos, tranquilo, esto no sube. Seguro que no sube. Y claro, ahora se ha pegado una hostia que te da. Entonces, a la hora de mirar eso, de invertir en pisos, de saber de propiedades y tal, y querer dedicarse un poco a eso, hay que entender también esos conceptos y eso es súper importante. No invertir en eso sin antes no haberse fijado o saber cómo va realmente todo ese tema, ¿no? Porque en el banco lo que haces es, ¿quieres una hipoteca? Creo que sí, venga. Vamos aquí, ¿qué capital tienes? Y es así, no te explican nada y es súper importante siempre estar enterado. De hecho, ahora os pondré un caso práctico, ¿vale? Ese tipo de desarrolla, ¿vale? Tenéis 300.000 euros, ¿vale? Y queréis invertir en un piso, un piso que es una renta, ¿vale? Y el piso vale 150.000. ¿Qué hacéis? ¿Cuál sería la opción? La primera opción que nos pasa por la cabeza. Bueno, yo creo que lo primero es pagar una entrada y tal, ¿no? ¿Cogerías hipoteca o lo pagarías al contado? No, yo al contado no lo pagaría. ¿Un piso...? ¿De cuánto estamos hablando...? Tienes 300 y es de 150.000. Yo ahora no lo pagaría el contado. Es una hipoteca fija, porque viendo cómo está el asunto... Claro, yo, sobre todo, soy yo, creo, me parece que al contado... Es que al contado no... Bueno, yo... De hecho, se puede, ¿no? Sí, sí. Se puede parecer. Vamos, yo creo que aunque no tengas eso un poco descapitalizarte todo a ti mismo... Sí. Entonces, me parece que es un error. Muy bien. Y también es un error, creo, que cogerte una hipoteca variable, tal como está el tipo de Uribe, no sé cómo lo has comentado hace un momento. Entonces, sería pagar, pues, una entrada o lo que se estipule con la compañía que hayas comprado o con el hombre que hayas comprado o una mujer que hayas comprado la casa. Y de ahí, pues, acordar y la hipoteca responsable, lo que te queda restante en hipoteca... Además, si es para alquilar, pues, te lo puedes ir... Eso es. Lo que tú pongas, lo que tengas tú de hipoteca, lo puedes un poquito más en el alquiler y te... Bueno, y eso es lo que damos ya para un tipo de... ¿Cómo sabes gestionar tu dinero en tu futuro? Y, pues, así. No sé si estaremos por ahí aceptados. Pues, la respuesta es correcta. De hecho, muchas veces la gente piensa que endeudarse es súper malo y, en este caso, por ejemplo, no. Porque si tú, con el dinero que tú tienes, tienes el presupuesto... Tienes 300.000 y tienes un presupuesto de 150.000 para una casa, si das el 2%, ojalá, el 20% de entrada... Y, luego, el resto, lo que haces es invertir en herramientas seguras que te pueden generar rentabilidad y demás, hay opciones incluso de solo tener 5 años de hipoteca y, si la casa varía o el piso 150, haber pagado realmente tu bolsillo 75. O sea, incluso quedarte con la mitad. Entonces, habéis acertado perfectamente la pregunta. Pues, ya tenemos el primer punto de unos cuantos que vamos a sumar. Entonces, siguiente punto, vamos a hablar, vamos a hacer un verdadero o falso, ¿vale? Un juego así rápido, ¿vale? Donde vamos a ver frases de economía o frases que a veces se relacionan con el dinero, ¿vale? Y quiero que me digáis si es verdadero o falso. Así rápido, ¿vale? Empezaremos con Jorge, ¿vale? ¿Los problemas económicos se solucionan con dinero? Flavio. Falso a medias. ¿Vale? Depende, pero falso. ¿Por qué? Porque, sí, evidentemente, para contrastarlos tienes que tener dinero, es obvio. Pero, claro, hay que tener cuidado con lo que tienes y con cómo los arreglas, por así decirlo. Yo voy a decir, a corto plazo, quizás sí. Pero a largo plazo... Porque hay un estropicio malo todavía. Exacto. Totalmente. O sea, segundo punto ya tenemos, ¿vale? Genial, chicos. Vamos a probar. Falso. Es falso, es falso. Sí, sí. Totalmente falso porque, de hecho, hay gente que gana la lotería y el 75% de esa gente se arregla al cabo de tres años. O sea, y están... Peor de... Exacto. Peor de cómo estaban antes. De cómo estaban antes. Entonces, realmente, los problemas de dinero o problemas de que, oh, es que no puedo ahorrar o no sé qué, no se solucionan aumentando el ingreso ni aumentando el capital que se tiene sino sabiendo que se tiene ese gasto y sabiendo, teniendo conocimiento de nuestras finanzas. Siguiente. Todas las deudas son malas. Falso. Falso. Acabamos de ver ahora mismo. A ver, sí. Me he adelantado un poco. Ya hemos visto un poco el porqué. Solo los ricos pueden invertir. Falso. Falsísimo. ¿Por qué? Se puede invertir a cantidades bajas de dinero. Falso. O sea, desde 50 euros al mes se puede invertir. Claro, no hace falta que tengamos ahorrados 50 mil euros para decir, va, voy a invertir. No. Se puede ya hacerlo desde un nivel bajo de mensualidad o de aportación. Siguiente. ¿El dinero no da la felicidad? Verdadero. Vale, vale. Has puesto ahí... Para cambiar, tío. O dormir un poco. A lo mejor tengo también depende de la persona, ¿no? A lo mejor alguien que piensa que sí y... Hombre, hay gente que dicen que no les importaría llorar en un Ferrari. Sí. Sí, sí. Es una división. O es que quiero jugar todos los minutos, marcar 10 goles este año y subir. Y no se conforma y se ve... Sí, sí. Entonces al final con el dinero yo creo que es parecido. Siempre... Cuanto más tiene más quieres. Exacto. Exacto, totalmente. Muy bien. Nos habéis pasado de... Hemos hablado antes. Exacto. Luego pasan los errores... Los errores que hemos hablado antes. Sí, los errores que hemos hablado antes. Vale. Hay una frase muy popular que dice... Es mejor ya estar todo en la juventud y no ahorrar. Estos años nunca vuelven. Yo no soy partidario. Totalmente. O sea, la vida son dos días. Pero si duras cuatro y te lo que has estado todos los dos, estás jodido. ¿Vale? Yo de esa frase tampoco a mí no. No soy muy partidario. Evidentemente, yo soy partidario de que si puedes permitirte, como hemos hablado antes, caprichos, acordes a tú, ni poder adquisitivo a tu nivel, es evidente que para ti también está el dinero. Todo lo que has hablado en todo momento, con cabeza. Con cabeza porque tienes personas. La gente suele tener familia, suele tener... Si quieres, puedes tener una familia o puedes tener gente de tu familia que necesite tu ayuda. No sé. Yo... Paso. Paso muy grande. Muy grande ese, eh. Tengo poco dinero. No necesito ningún plan financiero. Eh... A ver, siempre viene bien. Entonces, mejor tenerlo. Necesitarlo, yo creo que tampoco lo necesitas como tal, pero vendría mejor. Entonces, diría... falso. No diría falso. Exacto. Realmente, si tenemos poco dinero, tenemos que saber por dónde entidad y los esfuerzos que hacemos que no sean en vano, sino que sean en buena dirección. Así que, totalmente falso. ¿Vale? Tengo mucho dinero. No necesito un plan financiero. Se te va a acabar... falso. Muy bien. Más falso todavía. Exacto. Este aún es más falso, eh. Lo que decíamos antes del dinero no soluciona todos los problemas, ¿vale? Aunque también, o sea, si tenemos poco, tenemos mucho, tenemos que tener una línea por donde trazar y por donde seguir, que además esa línea nunca va a ser la misma. O sea, no es lo mismo lo que tenemos que mirar de ahorrar o los porcentajes y demás, de ahorro, inversión y demás, a los 20 años, que a los 30 y a los 50. Esto va cambiando según las necesidades. Y aunque tengamos mucho dinero, y también aunque tengamos muy poco, siempre hay que ir modificando un poco todo. Entonces, muy bien, habéis pasado muy bien este ejercicio. ¿Qué tal, chicos? Entonces, si ahora tuvieras 500.000 euros, ¿qué haría? Joder, vamos directo a... Entonces los invertiría, sí, sí. ¿Qué haría? 5 coches, 7 casas... Ya no me queda nada más. A ver... Evidentemente, como te he dicho antes, no me descapitalizaría en ningún sentido con inversiones, me refiero. Y buscaría... Bueno, voy a... Para empezar, primero le preguntaría a Finet qué hago con ese dinero. ¡Uh! Le preguntaría a Finet qué hago con ese dinero. No, pero no, en serio, o sea... Eso es en serio, ¿eh? O sea, que Paso Están, además, Paso Estáis. Sí, sí, totalmente. Y, a ver, yo no me escapitalizaría en sentido siempre desquejarte un colchón por imprevistos que te pueden pasar en la vida. Y luego, pues ir tocando varios aspectos sin tener, a lo mejor, nunca muchísimo riesgo, que tampoco está mal de vez en cuando tener algo en riesgo por saber cómo funciona y por conocer cómo funciona ese tipo de mercado. Por simplemente, ya muchas veces, pues por saber un poco de todo, que a mí... Y que sale bien. Eso, evidentemente, que imagínate que sale bien, evidentemente cantidades, acordes a lo que como hablaba antes, pues si son 500.000, pues un porcentaje. Un porcentaje, sí, sí. Un 5% lo meto a esa, a una renta súper variable, que a lo mejor me pega el pelotazo y, pues, te vas a hacer una renta gratis. Sí, sí. O al revés. Pero bueno, si pierdes ese dinero, que no sea una renta en tierra. Y luego, pues sobre todo, buscar a lo mejor rentas fijas o variables que no supongan mucho riesgo. Aparte, pues a lo mejor si hay una buena oportunidad de comprar algún piso para poder tener una rentabilidad. No sé, un poco, pues, buscar un equilibrio entre todo y siempre dejándose un colchón, por si acaso, para imprevistos que puedes tener cualquier. Y, yo, un poco de capricho también. Una parte muy pequeña a un capricho. Una parte muy buena. Una parte muy buena. Vale, vale. Yo, parece que me copio siempre. Sí, sí. Joder, Jorge, tío. Se han estudiado. Se han estudiado. Se han estudiado. Se han estudiado. Pues mira, yo aquí sí que voy a meter un poco de magia. Vale. Y a mí me gustaría iniciar un negocio propio que tengo pensado. No voy a desvelarlo de momento porque aún no es hora, pero que es algo, joder, que necesitas capital para iniciar un negocio. Y, bueno, eso es algo que tiene riesgo, pero sí es algo que de verdad te gusta y que yo creo que cuando lo haces con ganas y con ilusión, pues las cosas siempre suelen salir bien. Pues sería una buena oportunidad para hacerlo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ahora, la pregunta del millón. De hecho, hecha esta pregunta, me la han dicho deportistas que la hagan, ¿vale? Para ver un poco qué tal van estas respuestas. ¿Prediríais cinco millones de euros o cinco años asegurados y lesiones? Cinco años y lesiones. Sin dudarlo. Sí, sin dudarlo. En el mundo del fútbol. En todo, pero en el mundo del fútbol. Y que habíamos dicho, joder, la carrera es muy corta, no hay tiempo que perder. Y luego me pongo en el plan, ¿cómo decirlo? En el plan fanático de ambicioso. Si tú eres un gran jugador y eres nuevo futbolista, puedes incluso ganar más de cinco millones de euros. Pues... Bien, ha pasado la prueba. No, a ver, la prueba igual hay uno que tiene. Sí, sí, no, eso es como... Totalmente lícito, ¿verdad? Totalmente lícito. Es como... Sí, es que eso es así. Es lo que comentábamos antes, ¿no? Para... A veces, si tienes una idea de negocio, te estás súper clara y tal, y dices, hostia, mira, te doy cinco millones y tú necesitas uno para hacerla, dices, ¡guau! Paspillo. Paspillo. Es tentador, ¿no? Paspillo, sí, sí. De hecho, hablando de este tema, que... Tú imagino que ya sé qué es lo que dirás porque estás estudiando ADE, pero ¿qué opináis del emprendimiento Google Mini? Pues, mira, yo esto lo hablé hace poco con un amigo. Yo admiro completamente, esto lo dijo Piqué también, que admiro completamente la gente que tiene, como vosotros, la gente que tiene iniciativa, que inicia proyectos, que innova y que busca solucionar, o solucionar problemas que hay, o al final hacer cosas nuevas, como lo que hemos comentado de Piqué, de la Liga de la Kings League, o... Yo admiro toda esta gente y creo que es algo que se debería explotar mucho más, porque en España hay muchísimo talento, hay muchísima capacidad de la gente, pero falta un poco que se facilite la labor y que se incite a la gente, sobre todo a los jóvenes, a explotar todo ese talento y esas ganas que tenemos de hacer cosas buenas e interesantes y que la gente pueda disfrutar. Yo en base a lo que dice él, muchas veces, aunque me respeto a todo el mundo, parece que muchas veces tienes que acabar una carrera, tener siete masters para empezar a trabajar de lo que quieres y muchas veces yo veo a gente que, con mucho menos, está muy preparada para, pues por circunstancias de lo que ha vivido, porque por su cuenta se ha formado, o porque tiene una formación más pequeña, pero muy enfocada a un sector muy propio, y en ese sentido sale al mundo laboral y emprende algo, con lo cual le pone mucha ganas, lo intenta hacer lo mejor posible, pues intenta buscar ese equilibrio, que muchas veces parece que parte de la sociedad, creo que hay que costumbre con un guion, y eso es una cosa muy positivista. Claro, parece, parece que... P startups en nuestras familias parece, no, es que... Si no tienes, no tienes, no tienes... Si no tienes, no tienes, salas, salas. Yo también soy partidario de que evidentemente algo hay que tener, porque al final es cultura general de un poco tener nociones de todo, pero también admiro a mucha gente que se desvía y busca lo que de verdad realmente le gusta, lucha por ello, como es nuestro caso en el fútbol, nos desviamos un poco más del tema de estudios, pero al final te metes en otro ámbito que es un sueño. Que luego además el fútbol te enseña muchísimas cosas, te enseña a gestionar muchos ámbitos de la vida, situaciones muy complicadas, muy duras, luego acaban siendo, se hacen más normales en la vida también, aparte te hace disfrutar, eres feliz. ¿Y qué creéis que es lo que hace que la gente realmente no quiera emprender? Porque es que, de hecho hay una entrevista de Borneguero con Antonio Banderas, en la que dice que se hizo un estudio que en Estados Unidos, o bueno, aquí en España, por ejemplo, se preguntó a no sé cuántos miles de niños de escuela, qué es lo que querían ser de antes, ¿no? Y todos decían exactamente lo mismo, posiciones de funcionario. Sí. Bueno, todos no, pero... Niños. Sí, sí, niños. Un gran porcentaje, o sea, creo que era el 70% o así, o sea, puede que me equivoque y ya lo corregiré, pero un gran porcentaje eran funcionarios. Juez, policía, político, todo esto. En cambio, lo preguntaron también en Estados Unidos, y la gran mayoría dijo, pues tener mi propia empresa, ser emprendedor, crear negocio. Entonces, ¿qué creéis que hace que aquí en España el tema del emprendimiento sea como, como que coño, eres la puta oveja negra de la familia? Y deja esto, vete a buscar un trabajo estable, ¿no? De suelo fijo, y así pues te ganas bien la vida, ¿no? ¿Qué creéis? Es que es lo que acabas de decir. Y un poco que yo creo que la sociedad, cada vez más de lo que hemos hablado, pero no está, no sé, yo creo que no está bien visto. O sea, ejemplo... Se critica mucho a la gente que hace cosas diferentes, y se busca siempre, se espera el fallo. Muchas veces es casi envidia, es envidia, es como esa envidia, es decir, sobre todo cuando esa cosa le va bien, a uno muchas veces parece que, es que qué suerte tiene, qué suerte ha tenido, ¿no? O esos comentarios que pasa mucho también en el mundo del fútbol. Pero yo creo que es un poco eso, que está mal visto, que no... Pues es lo que te he dicho, si no tienes tu carrera, tu máster, y has trabajado, y trabajas en una empresa con tu sueldo, tal... Que también, por una vez, por otra parte, es comprensible, porque si te aseguras tu vida en ese sentido, es totalmente respetable. Pero por eso yo creo que no... Estamos de acuerdo que es muy bonito esta otra parte de poder emprender y poder ganarte la vida siendo tú mismo con tus cosas y con... Con todo lo que tú buscas, ¿no? Yo creo, es que no sé. También la aversión al riesgo, por ejemplo, a los futbolistas, al final nos la jugamos. Y entonces, hay mucha gente que no tiene esa capacidad, pues a... Sí, sí, sí. Sí, esa capacidad de decir, hostia, me la voy a jugar, voy a intentarlo, voy a arriesgar... Dejo todo, dejo todo, o sea, dejo todo, o sea, Jorge deja todo y me voy para allá y lucho por mi sueño. Por lo mismo hace la gente que, pues, una tienda de camisetas, una marca nueva de camisetas y a ver si me sale bien. Y con toda la ilusión del mundo, seguro. Totalmente. Entonces, pues, pues eso. ¿Creéis que la fiscalidad del país tiene algo que ver en eso? Porque, bueno, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Aquí en España, los autónomos tenemos que pagar IVAS, tenemos que pagar IRPF y tenemos que pagar cuotas de autónomo que, a cuanto más cobras, más alta es, ¿no? Y encima, los jugadores tenéis unos impuestos ascendientes que, de hecho, llegan incluso a un 48% aquí en España. Y en Cataluña, hasta un 52%. ¿Creéis que tiene algo que ver esto? ¿O qué? Sí. Pero, como he dicho antes de incitar a la actuación, pues esto es justo lo contrario. Hace que, sobre todo, familiares, amigos, te digan, ostras, mejor algo más estable, algo que no tenga tanto riesgo, que no tenga tantas trabas para iniciar. Seguro que tiene mucho que ver. Yo estoy de acuerdo, o sea, me refiero, son porcentajes altos, que mucha gente, pues con tu trabajo estable, sabes más o menos cada mes lo que te va a ocurrir. En otro trabajo, que a lo mejor tienes la empresa y tú la emprendes, pues claro, un mes a lo mejor te puede ir muy bien. Y ese mes que te ha ido muy bien, los impuestos, no te ha dado cuenta, no te ha ido tan bien. Y a lo mejor otro mes que te va mal, pues es un supercambio que al final... Pero, por otra parte, yo también entiendo que cuanto más ganes también tengas que aportar más. ¿Sí? ¿Entendéis eso? A ver... Yo sí, lo que quizá tendría más sentido es que no fueran... que los rangos de impuestos, los porcentajes, no fueran ascendentes. O fueran ascendentes hasta cierto... Eso es lo que digo yo, hasta X. Pues claro, al final un porcentaje pagas más. Si cobras más, pagas más, equitativo. Entonces, quizá eso es lo que tendría más... O sea, hacerlo de tal forma de que fuera para todos igual, aunque pagases más, pero para todos como que se viese... No sé, es que claro, es complicado. Sí, sí. De hecho, yo entiendo bastante la idea de esto, de... Porcentajes equitativos, que al final pagas en función de lo que cobras, que al final si es más, pues... Aunque el porcentaje sea el mismo, la cantidad es mayor. Es una regla de tres... Claro, claro. No es lo mismo de mil euros. Claro, claro. No es lo mismo de mil euros. Un 20% que de un millón o 20%. Es que se te están llevando 200... Quizá de mil euros, quizá, pues igual tendría que pagar un 8%. Pues claro, al final... Es decir, hasta X dinero anual o mensual es un porcentaje muy bajo. Y por encima de eso ya, pues todos 30%. Y así, si tú ganas 500.000, pues pagas el 30% de 500.000, que es mucho más que el 30% de 70.000. Claro. O sea, al final le preguntarán al modelo porque el número es mayor. Es que hay gente que pide que no le suban el sueldo... Solo para que... Para no tener que pagar tanto. Porque a lo mejor acaban cobrando lo mismo. No, y menos el uso. Sí, sí. Claro, estás al límite del siguiente escalafón. Sí, sí. Por eso, por eso. De hecho, ¿y cómo veis que los youtubers y esa gente que cobran cantidades grandes ya no son youtubers, sino empresarios, emprendedores? ¿Cómo veis la opción de ir a Andorra? ¿La comprendéis? ¿La entendéis? ¿La criticáis? ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Yo la entiendo y la respeto si, evidentemente, hacen su vida allí. O sea, respeto totalmente, al final es totalmente normal, cuando te das cuenta que te llegan a quitar hasta el 50-10%, a lo mejor dices, me voy a Andorra, que me quitan el 10-10%. Pero luego también, yo pienso que no pretendas luego venir a España y hacer como que vives en Andorra, viviendo en España. Porque eso es un poco, no me parece justo, pero sí que comparto perfectamente cada uno para hacer lo que quita y si quieres vivir en Andorra, vive en Andorra, pero viven en Andorra de verdad. Creo yo, que esa es mi opinión y creo que es la más, no sé. Sí, yo creo que es lo mismo. Joder, ¿de qué? No, 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 es que son cosas lógicas. Yo me he ido a vivir a Italia, cada uno pues mira, va donde puede, donde quiere y sin hacer daño a nadie, cada uno que sea consciente de sus actos. Entonces, si tienes la capacidad de generar esa cantidad y tienes también el valor de salir de casa e irte allí a vivir, pues... También, es verdad, es que luego, no sé, que al final la compañera que se van son chavos, jóvenes que se van y dejan a su familia igual. Es como todo, al final también es emprender su, ese es un negocio propio y pues dejarlo todo y ser ahí y supongo que pues ahorrar hasta que les dé y saber gestionarlo de la mejor forma posible. Yo lo respeto, o sea, lo respeto, pero como he dicho, sí es así. Sí, es así, claro, sí. Vale, pues ahora ya para terminar, ¿vale? Vamos a hacer cuatro preguntas rápidas y quiero que, bueno, eso me dé un poco de salseo en este caso. Vamos a ver, ¿jugáis al FIFA? Yo esporádicamente, soy malo. ¿Eres malo jugando al FIFA? Sí. Hostia, ¿cómo? Sí, soy malo, lo admito que soy malo. ¿Y no te ha pasado eso que te dicen de, tío, ¿y tú juegas a fútbol? ¿Te ha pasado que te dicen? No, porque suelo jugar con gente que juega a fútbol. Ah, bueno. Pero sí, sí. ¿Perencho? Yo sí que juego, sobre todo al principio de temporada, por así decirlo, que es cuando sale el nuevo FIFA, que es cuando está el boom, por así decirlo, cada año. Y luego me desinflo un poco y soy, tengo un nivel medio alto, muy, o sea, alto, normal, alto, normal, no es, no soy muy bueno, soy normal. Creo que me defiendo y además me gusta. Comprobaremos, un día tenemos un Twitch, ¿vale? Con Francho jugando al FIFA, ¿vale? Hablando del FIFA, ¿vale? Francho, te voy a hacer algunas preguntas porque tienes ficha en el FIFA, ¿vale? Entonces, el FIFA, bueno, que sea justo o no, ya depende de la opinión de cada uno, ¿vale? Pero, ¿cuánto crees que tienes en el FIFA 23 de media? ¿67? ¿68? ¿Tú ya lo has pintado, por favor? No, 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 pero yo te haría más bajo, 64. ¡Ay, ay, ay! ¡Flipado! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Vale, pues vamos a ver la media real, ¿vale? Tú dices 64. ¿Cuatro? Tú 68. 67. O 67. No sé, 67. Lo tenemos aquí abajo, ¿vale? Lo vamos a poner, ¿vale? Ya. Esos que se han mirado antes de salir de casa por si venía... No, 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 no. Con el modo carrera y todas las cosas. Bueno, devuelve. Claro, como juega el FIFA. ¿Cuál es la función? ¿Y de potencial? ¿Cuánto crees que tienes de potencial? No, eso, 82, no sé. ¿82? Sí, sí, sí. Ah, si lo dices que lo sabe el cabrón. Sí, sí. No, lo sé, puede que esté equivocado, ¿eh? No sé, yo me suena, ya me suena, ¿eh? ¿Cuál es que estoy equivocado? 85. Vamos a ser generosos. ¿Lo dices porque lo has visto jugar y tal? O... Omaigado. Conozco a un chaval con proyección. ¿Y por qué? No, no, no. No, 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 no. Ahora le metió, sí. Pues el potencial es de 80. A ver, mira, tío. Me han bajado, tío. Hemos pinchado un poco ahí, pero bueno, es un buen potencial igualmente. Ah, bien, bien. O sea, nada, no se puede mejorar. Ya nos diremos a los del FIFA que aumenten un poco ese potencial, que si no, pues mi primo que juega al FIFA, que te ha pinchado, le he dicho... Pero te hacen, tiene que salir con la camiseta por dentro, te meten en el FIFA, ¿no? Te meten la camiseta por dentro y las medias bajas. Ya, bien, bien, bien. Ah, sí, claro. ¿Qué fue lo que tú sabes? A ver, yo soy un jugador característico porque ya no se ve casi... Pues esto es con la camiseta por dentro. Bueno, tu hermano. Sí, mi hermano también. Mi hermano juega al campo dentro y es uno de los únicos del equipo que juega al campo al campo dentro. All the school. Y yo juego medias bajas y en el FIFA, dentro de los tres tipos de medias que tienen, por encima de la rodilla, a mitad y por debajo, pues se la ponen por debajo y con la camiseta por dentro. Y me la corta siempre uno. Sí, sí, sí. Buena, buena. Muy bien, pues tengo otro punto del FIFA importante, ¿vale? Porque Francho destaca también por su rapidez y su entecidad en el campo, ¿vale? Velocidad. ¿Cuánto crees que tiene Francho de velocidad de medias del FIFA? Yo diría que 71. ¿71? Tía, no, 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 me ha dado mucho, me ha dado mucho. ¿Qué? 61. ¿61? Y digo que tengo 85, pero ahí por eso es 61, 61 por ahí seguro. Pues la he mirado antes de salir de la calle. Es 61, sí, sí, es 61. Esa siempre me choca, esa me ha choca. Hostia, muy bien, muy bien. Lo tiene encontrado, se ve que no puede haber vocación antes. La mete horas. No ha salido de ver. Muy bien, pues vamos a ver ahora, Jorge, qué potencial te pondrías tú, en tu caso. Y, Lancho, también vas a decir qué potencial le pondrías a Jorge, en el FIFA. Pues vamos a ser optimistas, vamos a poner un 88. ¿88? Bueno. De potencial. Lancho, te quedas con otro tipo. Yo le pongo 89. Hostia, bien, bien, bien. Es joder, bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Vale, pues vamos a ver ahora, porque antes hemos hablado un poco del tema de Kitsling y tal. Ya has oído el tema, y de hecho, una cosa que sale de McKinsey es el uno contra uno. No, este sí, que se lo ha ido en el campo, ¿no? Sí, mentira. Ser sinceros con vosotros mismos, ¿vale? Ya no, plan, yo quiero salseo, ¿vale? ¿Quién ganaría y por qué? El uno contra uno, capo completo. Sería difícil de ver. Yo creo, pero sinceramente, él tiene mejor golpeo que yo, pero yo creo que pararía más que él. Ah, claro, también tienes que parar. Claro, claro, tienes que parar. Ah, y ahí pinchamos, ¿eh? Ahí pincho, pero en portería. Ese tipo de coñer baja por la defensa, ¿eh? No, en portería pincho, pero con malón, gol. Siempre gol. Sí, sí. Lo de portero, ¿eh? Hostia. Claro, claro, es que más que el portero... De hecho, bueno, esto da la nota ya, el partido que ojo más años pasa contra las palmas, que a nuestro portero lo expulsan y tiene que aparecer un jugador. Estoy de punto, ponerme yo. Siempre. Yo pedí, yo pedí, ponerme, pero el míster no quiso, pues... Sácame, míster, tío, sácame. O me da un puntero, sí, sí, o sea, estoy de punto, estoy de punto. Además, yo de pequeño, de muy, muy pequeño, no lo he dicho antes, pero era portero. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. No sé qué ir a poner a nadie, y como era buen chaval, pues decía, bueno, pues ya le puedo ir. Si no, no puedo jugar, claro. Bueno, bueno. Entonces, no sé, ahí, no sé. ¿Y a quién desafiaríais a una tanda de penaltis? Es decir, no el portero, sino alguien que frente a un mismo portero tiene que remarcar menos de vosotros. Para asegurar, ¿a quién invitaríais a jugar con vosotros a una tanda de penaltis? Yo a mi hermano. ¡Oh! A mi hermano. Un sitio familiar aquí, ¿eh? Y eso que eres especialista, él los tiraba a... Me metió a todos, metió a todos. Menos uno, creo que metió a todos. De hecho... El equipo los tiraba a mi hermano, pero yo le ganaría en un uno para uno, sí, sí. Es que metió a todos, y de hecho, el único que falló, tuvo suerte el cabrón que le cayó y la metió. O sea, la paró el portero, le cayó y la metió. Y yo... Es mi popipa de mi equipo. Sí, piranita, piranita. Puedo decir a... No sé, a Vieny, o... Eso que viene de pegar muy bien. Es que eso no lo puede decir, eso no lo puede decir. A Puche. A Miguel Puche. Puche. A Miguel Puche. Miguel Puche. Puche. Tendremos que hacer un contraataque. Vale. Ok. Entonces, hablando a nivel de equipo, ya que estamos hablando de gente con la que hemos compartido experiencias y tal. ¿Cuál es el jugador con el que os habéis reído más? Eso que a veces te puede reír a carcajadas. ¿Cuál sería? Es que habéis tenido alguno en los 40. Sí. Yo... Voy a decir dos. Con... Con Miki Juanola y Alex Gennart. Con ellos dos de llorar, de la risa. Incluso a día de hoy, que no sé, cada uno ha seguido su camino y quedamos... Este verano pasado estuvimos juntos y vamos, cada vez que nos juntamos es llorar de la risa siempre. Yo... Es que con el grupo que tengo más cercano, parece decirlo, de equipo, básicamente por edad, es normal. En un equipo profesional, cuando tienes tanta diferencia de edad, te juntas siempre con los más afines. Y es que tenemos también días de que pase algo y puedes estar riéndonos de eso una semana, pero de donar la tripas luego. O sea, de esto, como dice Jorge, carcajada, pero de llorar y de que te duela la tripas. Son muchas horas, los viajes se hacen en los dos. Sí, 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 sí. No, no. Última, intro bus, nosotros viajamos en dos buses, nosotros estamos todos en el mismo bus, pasan mil cosas, en unas horas de viajes que imagínate lo que puedes contar, lo que puede pasar, lo que puede escuchar, lo que... Carca, carca, porque de los del bus, claro, siempre hay los típicos, los de adelante, los del medio y los de fondo, ¿vale? ¿Cuáles sois vosotros? Yo últimamente me he ido al fondo. ¿Sí? Sí, 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 marote, 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 sí, sí, de música, sí, 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 oiga el fondo, sí, sí. A ver, en mi caso, supongo que adelante siempre los místers, ¿no? Sí, sí. Adelante los místers. Bueno, y el empollón, los empollones, tal. Sí, para el equipo. Para los que dicen que se marean, el equipo es muy complejo, sí, sí, siempre son adelante los místers. Adelante van los que quieren ir a su bola y se ponen su peli y ya está. A ver, que no habla español, ¿no, digamos? Yo, por ejemplo, jugué en el medio, ¿eh? Vale. Que es... pues como que estás delante y atrás. Me puedes picar... El ángel, el ángel, el ángel que es chulo. Sí, estoy encontrando todo lo bueno. ¿Qué se pasa? Sí, piso muy feliz, piso muy feliz, piso muy feliz, piso muy feliz, piso muy de campo. Claro, subiendo potencial ahí. Muy bien, muy bien, chicos. Pues ya, para finalizar, hay tres preguntas que os quería hacer. ¿Qué consejo les daríais a los jóvenes que ahora empiezan a iniciar su carrera profesional? Consejos de... no, no sois veteranos, pero sí que ya habéis tenido un paso por este mundo del profesional y del fútbol profesional, ¿no? ¿Qué les recomendaría o qué les diríais? ¿A nivel deportivo o financiero? No, no. Yo creo que a nivel deportivo que al final es lo que es, prima. Yo creo que sobre todo disfrutar, disfrutar del camino, porque al final la meta va variando siempre y hay que... yo creo que para mí, por lo menos, es mantener la pasión de siempre, de querer jugar a fútbol y pasártelo bien entrenando, pues si no se te puede hacer muy largo. Yo, por suerte, todavía me lo paso genial jugando, cada vez que entro al campo es para pasármelo bien y sobre todo, pues, luchar por tus sueños. O sea, que no haya ninguna barrera ni externa ni interna que te haga dudar de ti o dejar de hacer lo que te guste. ¿Cierto? Es así, es así. Es como dice Jorge, el... no sé, el tener tu meta clara, ir a por ella, siempre con... siempre queriendo llegar a ella y con ilusión, que no te cueste salir a un campo de fútbol, porque pasa y puede pasar. Hay momentos, sí, puede pasar, sí. Al final, a veces la chispa se acaba como en todas las cosas que pueden pasar y es difícil. Y, pues, tener esa meta clara y esa llama viva, ¿no? Siempre intentar buscarte tus herramientas para... de alguna forma u otra, con tu gente, con tus compañeros, con tu entrenador, con el campo, con... con lo que sea. Siempre intentar buscar la mejor forma de salir a entrenar lo mejor posible y, en mi caso, pues, tomarte, en el buen sentido, el entrenamiento como si fuera el último, porque nunca sabes lo que veo. Al final, hoy estás aquí y a lo mejor eres muy feliz en el Zaragoza y te toca marcharte por lo que sea otro sitio, en donde tienes que ser igual de feliz. Entonces, aprovechar siempre hasta el último momento donde estés, disfrutar al máximo y siempre buscar hacia adelante y tener la meta que nada es imposible. Es muy difícil, pero nada es imposible y creo que en nuestro caso es un lindo ejemplo. Siendo, sin ser jugadores que fuéramos cracks y somos cracks mundial, hemos conseguido, pues, estamos consiguiendo cumplir un sueño, que es el deseo, igual de intentar poder vivir en el fútbol. Muy bien, muy bien, muy bien. Y en el financiero, ¿qué recomendarías a los jugadores que ahora empiezan a ser profesionales? Bueno, creo que está claro, ¿no? Que llamen a la finet y que... No, a ver, que, joder, al final, que se... que tomen conciencia. Es lo más importante, yo creo. Y a partir de allí, lo que hemos dicho, surgen... y tú como persona tienes curiosidad y quieres hacer lo mejor para ti. Entonces, tomar conciencia y ya está. Y a partir de ahí... Sí, dejar de asesorar, asesorar sobre todo también porque, salvo casos excepcionales que, por lo que sea, estén estudiando eso, o que tengan en la familia uno específicamente que haya trabajado de eso, pues dejar de asesorar y aprender. Aprender y... muchas veces de los errores se aprende, ¿no? Pero también he sentido, cuanto antes se corrijen esos errores, pues mejor. Entonces, un poco en ese sentido es lo que ha hecho Juan, en esa línea. Ir pasando etapas y siempre con la cabeza lo más fría posible, lo más lineal posible, sin salirse de... para no llegar a tener problemas financieros en el futuro. Entonces, pregunta clave, chicos. ¿A qué otros jugadores les recomendaríais Kinect? O al menos escuchar el proyecto. Escuchar el proyecto. Bueno, yo creo que a todos. O sea, es que es algo válido para todo el mundo. Entonces, creo que a cualquier persona, sobre todo de nuestras edades, que estás empezando a entrar en el mundo, a todos. Y a lo que hemos dicho, no solo de fútbol, ¿eh? Que en este caso estamos hablando de fútbol, es un poquito de fútbol. Es que lo que hemos dicho, cualquier persona que esté empezando a ganar... Porque lo que hemos dicho, a lo mejor un emprendedor está empezando a ganar bastante dinero y tiene la misma edad que nosotros un poquito más, y nos dedicamos al fútbol y... Y, pues bueno, pues es que es a todo el mundo. Lo que he dicho antes, es aprender. Es aprender y saber que cuando te pase algo, por qué te pasa, cuando te llegue un recibo a casa, saber qué es, o saber cómo mía una novia, saber por qué te retiene, todo. O sea, saber leer, entender y gestionar todo tu partidumbre. Vale. ¿Le diríais dos nombres? De jugadores que tengáis mucha confianza, digas, tú. Claro, es que yo digo. ¿Sí? Sí, yo digo Alejandro el francés, Miguel Puche, y, pues, ¿qué puedo decir más? Yo sé, es que... No, es que son más amigos míos, pero es que se lo dedicaría a todo el mundo. Miguel Puche, Abinibaldi Arrama, pero te puedo decirte iguales porque son más afines a mí y más amigos míos, pero se lo dedicaría a cualquiera de mi equipo, a Jorge, si no lo conociese, o sea, si conoces el proyecto, me refiero, incluso a gente que no lo conozca, es que, bueno, ya lo... Creo que lo hemos hecho ambos apoyando el proyecto de esta manera. Yo, en mi caso, voy a decir a Ander, a Stralaga, portero, y a Mateo Mejía, que es un jugador de la guitarra en Zaragoza, que juega en el Manchester United, muy amigo mío, y creo que, pues, siempre es interesante. Perfecto, muy bien. Y por último, chicos, ¿a qué dos jugadores invitaríais al siguiente podcast? ¿A quién traeis la invitación? Yo le haría mucho juego, seguro. Francés seguro, dejanos francés daría mucho juego. Y Evine es muy empanado, pero que tiene sus puntos y daría chispa. ¿Quién es tú? Evine, Evine. Es que Puccio también, es que es como que esos tres, entre ellos, ¿sabes? Sí, sí, se retroalimentan, ¿no? Entonces, meto esos tres, meto esos tres. Vale, vale. Yo a los dos que te he dicho antes, con los que más me reía, a Miki y a Alex, con ellos dos saldría, no sé si saldría un buen podcast, pero divertido. Seguro que sí. No me importa nada, pero nos guiamos mucho. ¿Dónde están ellos ahora? Pues uno está en Suiza y otro en Mallorca jugando. Vale, tendrá que ser un podcast online. Online, sí. Un Twitch. Hay que abrir un Twitch. Hay que empezar a abrir un Twitch, chicos. Sí, sí. Muy bien, pues, chicos, encantado de poder haber hecho este podcast con vosotros. Súper agradecido de que hayáis sido los primeros en empezar este, bueno, esta serie de podcast que vamos a ir haciendo, seguramente de forma mensual ya. Y, bueno, pues, obviamente, un placer tener también aquí, pues, estas camisetas y estos dos sales, que esto dentro de un tiempo va a valer. Va a valer muchísimo. Así que, chicos, súper encantado de ver que estáis aquí. Y, nada, pues, muchas gracias. Y, por lo menos, que lo escuchen. Ha sido un placer y hay que seguir formándose, aprendiendo siempre. Y hacéis una grandísima labor. Exactamente. Muchas gracias. Chao, chicos. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.